El caballero y su fiel dragón se dirigen al volcán de hielo y enfrentan a su feroz guardián para liberar a los demás dragones. Dile una emocionante aventura al lado de los dragones que vienen ahora en tu Yogopremio de Alpina. Y si encuentras el dragón plateado con su contraseña, ganarás uno de los dragones sagrados. Yogopremio, nutrición para estar en la jugada.